Con su venia señor presidente, los senadores del Partido Acción Nacional lamentamos y nos solidarizamos con los lesionados y los familiares de los fallecidos del terrible suceso del pasado jueves 31 de enero en las instalaciones del edificio B2 de la Torre de Pemex, derivado de una explosión en donde hasta la fecha tenemos 37 personas fallecidas y más de 100 personas heridas. Tragedia que nos ha llenado de tristeza nacionalmente y de preocupación. Es inaudito que una empresa como Petróleos Mexicanos haya tenido en menos de cinco meses otro siniestro en sus instalaciones que vuelve a dejar cientos de familias rodeadas de dolor. Es necesario que como representantes del Senado de la República estemos al pendiente de los procedimientos de investigación que se están llevando a cabo con la finalidad de esclarecer las razones por las cuales sucedió dicha catástrofe. Es de vital importancia que la Secretaría de Salud siga señalando las acciones dirigidas a los afectados para garantizar la atención médica necesaria a las personas lesionadas y afectadas físicamente hoy y en el futuro. Así como apoyar y mantener informadas con toda oportunidad a las familias de los fallecidos y lesionados sobre la ubicación y condiciones de sus familiares. En el mismo sentido es imperante que Pemex, como lo ha venido reiterando, se haga cargo de los daños ocasionados a las personas que se encontraban en ese lugar y de las familias que resultaron afectadas con la muerte de seres queridos. Asimismo pedimos que informen no sólo sobre las acciones que están tomando en torno al siniestro, sino de aquellas que han de descartar futuros siniestros en cualquiera de sus instalaciones, tanto administrativas como operativas. Para el Partido de Acción Nacional es fundamental que Pemex garantice que los edificios aledaños o los edificios B1 y B2 den certeza y seguridad a la integridad de todas las personas que laboran en dicha institución. Es imperativo que sepamos del resultado de los peritajes y que sea seguro para todos aquellos que vayan a trabajar esas torres, que no vaya a suceder otro accidente en estos próximos días, ya que el gas no tiene olor y no sabemos exactamente la fuente de dónde se produce. Y es muy necesario que sepamos que todas esas personas que diariamente acuden a su trabajo, incluyendo el director general, estén seguros y tengamos la certeza de que esto no se repisa. Finalmente, es importante para todos los senadores continuar en la revisión y creación de normas que garanticen la integridad de los trabajadores en sus centros de labores. Es cuanto, señor presidente. ¡Gracias!